Le mando sordo, gracias Saludos y mi respeto para aquellos que ven el soltero, señores Hey, levánteme la mano a aquellos que ven el soltero ¿Dónde están los solteros? Arriba, 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 arriba Dicen Amor de lejos Oh, venís en los cuatro, venís en los cuatro Vamos Devin Music, DJ Alex Hey Devin Music, DJ Alex Señores, estos discomóviles, criémoslos Aquí las vamos a montar Hermanos sordo, saludos Chicas, dale el espalda al caballero, dale el espalda al caballero Así Hoy Marlon que está feliz Hoy Marlon que está feliz Tengo en los cuatro, venís en los cuatro, vení en los cuatro, vení en los cuatro más Los que no se quieren ir para la casa, danme un grito.